Uno de los actores más queridos y carismáticos del medio del espectáculo es Mauricio Ochman, quien recientemente se colocó en el foco de atención de infinidad de usuarios en las redes sociales, ya que compartió un vídeo en su cuenta de TikTok en el que aparece al lado de su hija, y los cibernautas notaron algo extraño con respecto a su aspecto. Luego de que Mauricio Ochman y Aislinn Derbez anunciaran que estaban teniendo algunas dificultades y habían decidido separarse, los fanáticos de cada uno de ellos brindaron palabras de aliento para esta etapa difícil en la vida de ambos actores. Aunque parecía que las cosas se llevaban con tranquilidad, uno de los últimos vídeos de Mauricio Ochman en TikTok encendió la alarma entre sus seguidores, ya que para la mayoría de ellos se encuentra muy demacrado, y todos lo atribuyen a su separación. En este contexto, su público compartió los siguientes comentarios, se mira un poco flaco y demacrado, que peh, estás muy flaco bro, los efectos de la depresión, espero que todo vaya mejor con el tiempo, necesitas cuidarte mucho Mauricio Ochman. Hasta el momento, Mauricio Ochman no se ha pronunciado al respecto, por lo que solo queda en el plano de los rumores, ya que podría tratarse de un efecto por el filtro o el ángulo en el que grabó el vídeo. Hace poco que se dio a conocer que los actores enfrentaban problemas en la relación, y aunque en un principio ellos negaron todos los rumores en torno a una separación, finalmente Aislin Derbez decidió confesar todo a sus seguidores, y se dio a conocer lo de la separación. Finalmente, Mauricio Ochman se encuentra compartiendo algunas fotografías en sus redes sociales, y recientemente mandó un mensaje de felicitación a Aislin por motivo de su cumpleaños, lo que demostró que, a pesar de todo lo que ocurrió, mantienen una relación cordial de amigos.